Las autoridades del departamento del Valle del Cauca investigan un atentado sicarial en el que resultó herido un hombre de 62 años y una mujer de 56 años. El hecho se registró este miércoles en la carrera primera con calle Quinta del barrio La Reforma en el corregimiento de Amaime. Allí desconocidos accionaron un arma de fuego en contra de la humanidad de esta pareja, quienes rápidamente fueron trasladados hasta el Hospital San Rafael del municipio del Cerrito. Ambos recibieron un disparo de proyectil y tuvieron que ser remitidos a otros centros asistenciales en otros municipios del departamento. Según las autoridades, este hecho se habría desencadenado por un caso de intolerancia. Se está trabajando con el propósito de dar con el paradero de los responsables.